Buenas noches, buenas noches Ya, basta También me dicen mucho que parezco de España Pero obviamente no soy española ¡Hostia! Ah, eres demasiado parada Aquí hay chicas muy bonitas De verdad que sí Muy bonitas Pero yo tengo una teoría Yo tengo una teoría Hola, profe Potter, ¿cómo estás? Yo tengo una teoría Y yo creo que aquí le va mejor a las mujeres de cabello Oscuro A las rubias no les va bien Esa es mi teoría Hola, hola Me gustan las teorías Esa es la teoría del cabello rubio De que a las rubias siempre le va peor que a las A las morenas Morenas no ¿Cómo se le dice a las que tienen el cabello oscuro? No sé Quizás porque las rubias somos más estúpidas Puede ser Que las rubias son más suaves Las morenas Exacto, morenas Las de pelones ¿Dónde están las rubias? Nadie es lo sé Sí, o sea, yo sé Yo sé que las rubias a veces somos muy Bueno, yo soy demasiado despistada Yo no sé si por ser rubia o qué Pero, ay no Yo soy muy despistada ¿Dónde están las rubias? Bueno, Kiara no sé dónde está Creo que no está conectada Si no, queríamos un live con ella Pero bueno Eres chistosa Gracias Veo mucho TikTok Me la paso viendo memes Me la paso viendo Facebook Instagram Twitter No, mentira Mentira, mentira Conozco a dos Ah, conoces a dos rubias A quienes conoces A ver Yo me voy a torcir Dígame nombre Bueno Papá con La un La un ¿Qué haréis? Sí Bueno ¿Qué más has hecho? Este Yo uso este producto Para mi cara Todos los días Y La verdad Me ha ido bien Tengo el mago alto De verdad Es difícil encontrar Rubias preciosas Brother Sí, oye Acaba de pasar El grabación Rondo Se los voy a decir Yo estaba entrenando ¿Verdad? Entonces me salió Una chica Y yo No sé qué cosa Ahora Nos va a vender Sus productos Me digo Si para mi marca Obviamente lo vendería Aquí todos los días De mi vida Jadson Gracias por seguirme O Hassan No sé Bueno El punto Es que yo estaba entrenando ¿Verdad? Y entonces me salió Una chama Una catira Así bellísima Hermosa ¿No? Pero hablé en dominicano No, es que yo no sé Hablar en dominicano Bueno Resulta ser Que la chama Es una canadiense Que Estuvo En las olimpiadas La tipa es súper famosa O sea Ahorita También tiene Como 20.000 seguidores O sea Es súper famosa Y me salió Qué linda eres Y ella siempre me saluda Pero yo no sabía Que era famosa O sea Yo genuinamente No sabía que era famosa Hasta Lamas Creo que se fue Porque no lo saludé Ah, no Hi, damas Hi Entonces No No es dura Y la tipa es demasiado dura Entrenando De verdad Las verdaderas metas Es ser como ella Al principio Tres gateras se entiende No, en verdad No nos entendemos nada Porque ella habla inglés Y yo hablo español Entonces Pero Hey Hey How are you? Fine And you? A ver Este No nos entendemos Pero nos saludamos Es como que Sabes Siempre como que nos saludamos Pero hoy Descubrí eso Que ella Era Es famosa Y me quedé No me lo esperaba I am good Yes It's good Sé cuántos años tienes Bueno, mira Parezco 17 Pero no Tengo 22 Tengo 22 años 22 vueltas al sol Me gusta verte al aire Thank you Thank you, damas Lamas Yo creo que Me dijo que era de Alagria Lamas Where are you from? Él me había dicho ayer Pero se me olvidó Pero se graduó Y se quedó Toda la clase Ahí atrapada Me gradué De fisioterapia Argelia Era el país Mira, mira Te muestro una foto De Esta muchacha Que está aquí Arreglada Maquillada El cabello bonito Si yo Me gradué De fisioterapeuta Hace Dos meses Casi ya El 10 de No sé qué cosa Me vine No, parece Estudar No sé Estudar Arreglada Y maquillada Me vine Y eso Y bueno Ahora estoy aquí De Argelia Hoy se encontró Una famosa Sí, marido Me sentí importante Porque me saludó La famosa A mí Entonces, bueno ¿Cómo se pronunciaría? Ay, marido Yo no sé hablar inglés Lo siento Estás bien linda Sí, bueno Esta graduación Entonces, ¿qué? La graduación Bueno, por lo general Se reyuda Entonces, bueno Ah, porque eran dos medallas Buena pregunta It's very good Question Aprenda Tengo que aprender Juro porque sí Yo sé Ajá Para que las medallas Entonces Les cuento Eran dos Una Es de La graduación Que tuve De fisioterapeuta Porque yo me O sea, yo hice un técnico superior En fisioterapia Y después Hice la licenciatura O sea, continué La licenciatura Y eso soy yo Y eso soy yo Se me haguillaste Se me haguillaste Bueno Así es la vida Y bueno, nada Después me vine de vacaciones Acá A República Dominicana Me quedo encerrada Y ahora me la paso Literalmente En la piscina Y aquí estoy Sí Hola Nariz ¿Cómo estás? Dos en uno Interesante Súper interesante La verdad Miren, ayer fue El cumple De mi mamá Y le hicieron Una crítica Donde solamente Firmaron Así No, no, no